Ah, lleve el rockero. El de la máscara, sí. Ah. El rockero, amigo. Lo que pasa es que decías al viejito. Ese es el viejito hecho mierda. Es verdad. Hagámoslo. Aloicado abocado. Qué mulete de basura. ¿Y a qué otra madre jugando Animal Crossing? Pero cuando Sommer no juega Animal Crossing como todas las básicas, me avisaba. Es verdad. Sí. Tú lo pusiste. Sí. ¿Saleíte, Luis? Vaya. ¿Saleíte, Luis? Voy para abajo. Es... no sé quién es. Es Blade. Uy, qué rico. ¿Bien? ¿El deterioro? Sí, el deterioro. No. Y no usa su poder. Ay nooo. Modo random activado. Se dejó tirada. Si está con Kay. Te levanto rapidito. Ya viene por mi. Tiene ruina. Que estomago. Si, la reencontré. Es que yo la estaba haciendo. Ah, te vio con Inmortal entonces. Ese es Inmortal. Ah, no sé. Bueno, es aquí donde caí. Sí, sí, es que Inmortal te revela las obras de los Urbis. Cuando están haciendo un Totem. ¿Para dónde va? Ya está conmigo, está conmigo. Ya está haciendo un Totem. Ya casi termino este yenso Amelie. Te saco. Grande. No, viene aquí. Kay tú me vas a sacar por eso. Gracias, pero no gracias. Qué bien me la hizo el tercero. Sabía que hubiera una puerta acá ahora. ¿Qué hace? Ah, ya lo tomó. No, si era ruin. No sé cómo te vio entonces. Voy por Samba. Mira por acá, mira por acá. Te dejo un botiquín en el centro del main building. Ya tengo uno más, no te caes. No, no, no. Asombre. Ah, ok. Ok, ok. Ok, ok. En el centro del main building. Me curá luego, me curó. Uh, dejo a Juan, mi rey. Mira esa mierda cómo va de rápido. Es verdad. Qué buen servicio hizo Samba. Sí, gracias. Viene otra vez para acá. Sí. Saca, vuelve. Sí, sí, yo la saco, yo la saco. Está conmigo. Sí, se fue con Summer. Tú ven por la calle. Mentira. Miento si estaba conmigo. Déjame Blay, por favor. Creo que ahora sí me perdían. Sí, 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 me perdían. Qué bot. Vienen para acá. Vienen por el gancho. Vienen hacia el centro del mapa, por favor. Eh, eh, eh. Uy, me dio hambre, horrible. Qué golpe más falso, mi rey. F***. Yo, yo ni ese nada atrás. Ay, papi, yo he jugado. Like, papi. Venga, eso me va a quedar un montón. Ay, la cagué. La cagué. Verga, hijo de p***. Creí que la había cagado, pero no. No creí que iba a alcanzar esa mierda. Qué pija de curva hizo de imagen. Muy bueno. Muy bueno. Me quería meter a Locker. Estaba pensando en meterme a Locker, pero... Dije, no la hace. Pero sí la hizo. Creo que no debería ser hasta allá. Va para allá. Va con ustedes. No escuchas el camino. Sí, está conmigo. Va a ser bien. Vienen todos para acá, literal. Va para allá. 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 Andate, hombre. Andate. Andá reparada. Qué cringe. Salo conmigo. ¿Por qué Locker me está siguiendo? Va a ser el motor de a cabo. Que ese bot me anda siguiendo. Espérame, que tengo un grifo acá. No es. Estaba bendecido. Colapsan. Me gusta eso, ¿no? What? Qué cagada hicimos aquí. No. Uy, viene empalancada. Más que no estoy ahí, no jodas No hay otra opción, amigo Seguir al más herido a pesar de que te dijo que te fueras a la pija como la Kate ¿Estás cerca del Somer vos? Si Kate por favor, por favor, anda saca a Somer Kate Me la saco, me la saco, me la dejó a mí Si, se fue con Kate Me voy para donde tú, me la hice Si, está conmigo Si no, para acá Bueno, vamos a loopear otra vez, papi ¿Se fue? No, acá está, está buscando la Kate Ahí está atrás Qué joder, está de mierda Allí No 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 ¿Qué está haciendo esa Kate? WTF? Él se cayó justo enfrente del niño Yo estoy y no estoy lleno, ¿vale? No, yo estoy aquí con ella What? El deterioro me está buscando ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Estoy en la nación Alto, clown mi race Ya me lo estoy llevando, saquen esa mierda Creo que va a destruir el totem, si No 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 Déjate a ti o no se conoce Ay, ay, yo estoy bien ¡Ay, qué mierda! jajajajaja es que lo subestimo mucho este mas es loco es que usar el delterior es dificil mas pero me sorprende el hijo de puta va para alla va para la puerta no para aca Sam va a caer aca No, no, solo No, solo Está campeando No, 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 está conmigo Ok, ok Si no, que era aquí cerca, es lo diferente Tiene que ser Kate Dale Kate, WTF Toma el Te levanto a toda verga Vamos a vivir para siempre Vamos a ir a Summer Que ya están las últimas Puedo levantar a Summer Vamos a ir para siempre No, no, no No, no, no No, no Si, si, está conmigo Levanta a Summer No, Summer Mira la Kate con self-care Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse Summer, corre Váyanse Vaya, si salen La escotilla se abrió en mi gancho Sin modo amigo El karma le cayó por desconectarse en la partida pasada Joda amigo Fija el loopeada que le di ese maje Superman DJ 04 299 Hombre, es maje para que usted lo sugiera cuando te creas un gancho